es que también me ha dado la posibilidad de expresar libremente lo que sostengo sobre esta ley. Porque para las personas que nos dedicamos al derecho del trabajo, creemos, cierto, que esta ley pudo haber sido un poco distinta y perfectible, toda vez que, a juicio de mi parte y yo creo que de bastantes colegas, se escapa un poco de los principios del derecho del trabajo. Insisto, quiero agradecer a la universidad poder hablar libremente de este tema, sin ningún tipo de censura, y expresar nuestras opiniones desde el punto de vista dogmático. Mis apreciaciones que voy a hacer no tienen nada que ver, ni se te, por favor, que no se le mide un tinte político, ni mucho menos, no es ni contrario, ni pro al gobierno, sino desde el punto de vista de la cátedra y desde el punto de vista de los principios del derecho del trabajo. Recordemos, y para los que no son abogados, cierto, creo que tenemos un público bastante heterogéneo, el derecho del trabajo, a diferencia de, por ejemplo, el derecho civil, como cuando nosotros hacemos un contrato de trabajo, perdón, un contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa, que presupone a las partes en un pie de igualdad, el derecho del trabajo es lo contrario. presupone que estamos en una situación que es desigual, donde existe una parte que tiene un poder negociador mucho más potente, porque en lenguaje, como se llama, coloquial, se tiene las lucas por una parte, y por otra parte hay otra persona, o otra parte, mejor dicho, que está en una condición de inferioridad de su poder negociador, porque ¿qué hace? Él trabaja para vivir. Y por tanto, el derecho del trabajo, y por eso quiero que se entienda bien, es protector preferente, y goza el amparo preferente, del derecho de los trabajadores. No es protector del empleador, no es protector del empleo, no es protector de la empresa, sino de los trabajadores, de los derechos de los trabajadores. Y en el desarrollo de esta conferencia, voy a ir apuntando algunas de las críticas principales que se hacen respecto, sobre todo de este punto, de este prisma, y también ya desde ya señalarles, que como el derecho del trabajo tiene un amparo preferente a los derechos del trabajador, también la interpretación que se tiene que hacer de la normativa laboral, tiene que ser favorable, ¿cierto?, a los derechos de los trabajadores. Es decir, en caso de duda, se tiene que preferir aquella interpretación que es favorable al trabajador. Ojo, ¿ya? Eso es distinto, insisto, a lo que ocurre en otras áreas del derecho. ¿Ya? Voy a empezar a compartir pantalla, a ver si se me deja aquí, para iniciar la presentación, porque vamos a ir viendo artículo, por artículo, espero no ser tan fome, pero me gustaría, como se llama, entrar en detalle de lo que dice relación al título primero de esta ley. A ver, esta ley de protección al empleo, lo cierto que tiene una epígrafe, que es distinto. De hecho, se llama, y como fue publicada en el diario oficial, es aquella que faculta el acceso a las prestaciones del seguro de desempleo de la ley 19.728 en circunstancias excepcionales. Creo que ese título le viene más, es el título que tiene la ley. Ley de protección al empleo, no sé si tanto, incluso yo había hablado previamente con Erick, que me va a continuar después en la conferencia, más que ley de protección al empleo, podría tener un nombre más certero, ley de protección a la caja del empleador. Porque lo cierto es que lo que se está, y vamos a ver, se está tratando de proteger y salvar algunas situaciones que pueden ser complicadas desde un punto de vista de la empresa. y es decir, de la caja. Esta ley está compuesta por tres títulos, un título primero que se le llama, ¿cierto? Efectos laborales de la enfermedad COVID-19. Ahí el título tampoco es el más afortunado, yo diría la creación, ¿cierto?, de algunas figuras para tratar de, de cómo se llama, de hacer sobrevivir algunas empresas. En segundo lugar, los pactos de reducción temporal de jornada de trabajo, a ese tema se va a dedicar, Erick, en su conferencia y después ambos hablaremos algo de las disposiciones finales. Bueno, ¿a poco entraba en vigencia de esta ley, ¿cierto?, el 6 del 4 de este año, ya fue modificada por una ley corta, ¿cierto?, que fue la ley 21.232 del 1 de junio de este año. A su vez, hay que tener muy presente que existen además dos normativas principales que deberíamos también para poder entender esta ley, para poder entenderla completamente, que es el decreto, la resolución 82 del Ministerio de Hacienda y también la 133 que lo complementa. La primera es de la misma fecha, el 6 de abril del 2020 y la segunda del 14 de mayo, ¿cierto?, y que indica lo que es la paralización, ¿cierto?, por acto de autoridad, o sea, ¿cuáles van a ser las actividades que se van a paralizar por acto de autoridad? Bien, ya entramos entonces en el análisis de los efectos laborales del título primero de la ley de protección al empleo. Bueno, el artículo primero trata sobre que por acto de autoridad se disponga de medidas sanitarias o seguridad por la enfermedad del COVID-19 que impliquen la paralización de actividades en toda parte del territorio nacional. Esto que impida o prohíba totalmente la prestación de servicios, los trabajadores afiliados al seguro de desempleo y que cumplen los requisitos podrán acceder a las prestaciones del mismo. Este artículo primero se refiere al acto de autoridad que impida la paralización de las labores, es decir, las cuarentenas, los cordones sanitarias. Acá, a diferencia de lo que vamos a analizar un poquito más adelante, lo que existe es un acto de la autoridad, no existe un acto que nazca del empleador o que nazca del trabajador, es porque la autoridad dispone el cierre, la paralización de algunas actividades, se puede acceder, habla la ley más adelante por el solo ministerio de la ley a las prestaciones del seguro de cesantía con algunos requisitos que vamos a analizar más adelante porque no todas las personas pueden acceder a los beneficios de la de esta ley o del seguro de cesantía. En primer lugar, también decir que no todas las personas en Chile están afiliadas al seguro de cesantía, por tanto, esta ley tiene también una aplicación restringida y también, como veremos, va a estar restringida respecto a las cotizaciones que se hayan realizado por sus empleadores en este seguro. Y también, desde luego, cuando ya estamos hablando que se tuvieron que realizar cotizaciones, naturalmente quedan fuera de esta ley las personas que se encuentran en lo que se llama en doctrina en informalidad laboral. Es decir, personas que no cuentan con un contrato escriturado de trabajo o que se le haya reconocido su relación laboral. O sea, los trabajadores también independientes, las personas que realizan boletas de honorario no pueden acceder tampoco a los beneficios, yo prefiero hablar de la palabra prestaciones de la ley y, por tanto, su aplicación es limitada. Bueno, para que este acto de autoridad tenga pleno efecto, el subsecretario de Hacienda debe dictar la resolución fundada señalando la zona afectada por la declaración de autoridad y, en su caso, la actividad exceptuada de la paralización de actividades. La resolución la deberá suscribir el subsecretario del trabajo previsación del director de presupuesto. Esto es a lo que me refiero y hay que revisar la resolución 88 de Hacienda y la 133 de la ley. Aquellos a quienes además se excluyen se excluyen a los trabajadores que pacten continuidad recibiendo toda parte de su remuneración y los trabajadores con subsidio por incapacidad laboral durante dure el subsidio. ¿A qué se refiere la ley con subsidio? en sentido amplio las licencias médicas sea cualquier tipo de licencia sea licencia como se le llama también en términos coloquiales licencia clase 1 licencia C perdón 6 no sé toda clase de licencia médica no sé allí no va a ser el encargado la administradora de fondo de cesantía de pagar sino que va a ser encargado la respectiva institución peticional. Bueno entre la dictación del estado de catástrofe el estado de catástrofe hay que recordar que fue el 18 de marzo del 2020 en que se dictó el decreto supremo por el presidente de la república y la entrada en vigencia de la ley este es como se llama lo que se va a entender por acto de autoridad los trabajadores afiliados al seguro de desempleo los trabajadores de casa particular pueden acceder a las prestaciones del seguro sea por acto de autoridad o por mutuo acuerdo que esta es una de las modificaciones que trajo la ley corta a este artículo primero a ver las personas que están cubiertas por el AFC ya dijimos que no eran todas y tampoco estaban cubiertas las trabajadoras de casa particular porque tienen un régimen especial como vamos a explicar un poco más adelante ellas no tienen seguro de cesantía sino que tienen una indemnización que es a todo evento y que forma parte de un aporte que tiene que hacerse de un 4.11 ¿cierto? de su remuneración y eso también eso es lo que va en este caso la FP en lugar de la administradora de fondos de cesantía va a pagarle al trabajador de casa particular bueno ¿qué trabajadores tienen acceso? ¿cierto? según el artículo 2 tienen acceso no todos los trabajadores como ya les había indicado sino además aquellos trabajadores en primer caso que tengan tres cotizaciones continuas los dos últimos tres meses inmediatamente anteriores a la declaración de la autoridad ¿ya? primer grupo y segundo grupo seis cotizaciones en los últimos doce meses siempre que a lo menos registren dos cotizaciones con el mismo empleador en los dos últimos meses a la declaración de la autoridad es decir se le pone un un tope un piso ¿cierto? a hay trabajadores que no van a poder acceder ¿cierto? al seguro a las prestaciones del seguro de cesantía me quería detener también en esta lámina que dice que la prestación será equivalente al promedio imponible en los últimos tres meses y cómo se hace el financiamiento y esta es una de las principales críticas que se le ha hecho también a esta ley y también mirándola de nuevo a lo que vimos iniciar la conferencia a los principios del derecho del trabajo el financiamiento de la ley es con los fondos individuales de los trabajadores ¿ya? y cuando no fuera suficiente ¿cierto? para cubrir las prestaciones del seguro se va a recurrir igual a lo que se le llama el fondo solidario el seguro cesantía ¿cierto? ¿cómo es financiado? tiene una financiación que es tripartita ¿cierto? hay ¿cierto? un aporte del empleador un aporte que es del trabajador ¿cierto? y un aporte que es solidario por tanto ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿qué se le está haciendo el trabajador? se le está primero gastando sus fondos de su cuenta ¿cierto? si es que y luego si fueran insuficientes o si no da tampoco va a recurrirse a lo que es el fondo solidario y y eso ha sido una una profunda crítica que se le ha hecho a la ley ¿cierto? porque de de hecho no se están parando en el contexto de 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 lo que se entiende comúnmente por los principios del derecho del trabajo ni de seguridad social de hecho acá el esfuerzo lo está haciendo el el trabajador y en parte el empleador para sostener esta esta situación excepcional como se quiera pero lo cierto es que el financiamiento es de esta manera y se está accediendo a fondos que fueron creados con un fin diverso que era eh que el trabajador cuando pierda su fuente laboral ocupe estos fondos acá se está haciendo se echó mano de 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 estos recursos eh de la manera en que estoy tirando bueno estamos hablando recordemos no nos vayamos del del punto del acto de la suspensión de la relación por acto de autoridad es de cargo del empleador solicitar y acceder a los fondos por acto de autoridad ya cómo se hace esto materialmente de hecho los empleadores lo hacen electrónicamente a través de una página que se creó por la administradora de fondos de cesantía en que se llena un formulario se le da tic a un formulario es eso y en principio se llenaba una planilla una planilla que era muy difícil de entender y luego ahora ya el formulario es un poquito más amigable eso para la desde un punto de vista práctico se tiene que hacer dice la ley una declaración jurada simple de los empleadores que los trabajadores no estén con continuidad de servicios y percibiendo reubicación o estén haciendo uso de subsidios esa declaración jurada simple se hace a través de esa página de una página habilitada al efecto se tiene que dar la información necesaria para el pago al trabajador que se llena una planilla en principio insisto al principio de la ley se tenía que llenar una planilla de Excel hoy día se hace a través del mismo portal y el responsable de la veracidad de la declaración es el empleador excepciones cuando el trabajador o sea excepcionalmente el trabajador no indicado en la nómina por empleador puede individual o colectivamente solicitar las prestaciones mediante una declaración jurada simple en terminares terminos bueno que ocurre con las prestaciones del seguro se interrumpen por subsidio ya es decir cuando existe licencia médica se finaliza la prestación y luego se reanuda o sea la suspensión y es de un aspecto práctico no impide no impide el uso de la licencia médica o la justificación médica pese a que la palabra es suspensión cierto la relación laboral está suspendida se le puso pausa ya eh a que se le puso pausa se le puso pausa a la obligación del empleador de remunerar al trabajador y se le puso pausa también a la obligación del trabajador de prestar sus servicios ya es decir el trabajador no va a prestar servicios y el empleador no le va a pagar directamente su remuneración quien fiscaliza la dirección del trabajo fiscalizará el cumplimiento y obligación de empleador enviar una nómina de trabajadores afectados con la suspensión a la dirección del trabajo el artículo 3 tratando la suspensión de la autoridad y que ya lo habíamos referido anteriormente esta es de pleno derecho por el solo ministerio de la ley y dura mientras esta exista salvo que existe un acuerdo de continuidad laboral la suspensión de la relación laboral implicará el cese temporal por el periodo que la autoridad determine de la obligación de prestar servicios por parte del trabajador como ya habíamos visto y la obligación de pagar la remuneración por el empleador y demás asignaciones del artículo 41 inciso segundo el código del trabajo la asignación de locomoción de gas de herramientas de pérdida de caja no se paga y la remuneración tampoco bueno el empleador está obligado ¿cierto? a seguir pagando las cotizaciones previsionales con excepciones del seguro de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales esto también fue objeto de modificación porque en un principio la ley contemplaba el pago un 50% de las cotizaciones previsionales actualmente hay que pagarlas salvo las del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales esto también es importante la ley establece que el empleador no podrá despedir por la causal dice del 161 a los trabajadores que accedan a las prestaciones establecidas en la ley ocurre que el artículo 161 establece dos causales o yo diría que son tres pero normalmente se habla de la causal de necesidades de la empresa pero también ahí está contenido en el artículo 161 el desahucio del empleador de los trabajadores que se le podría llamar de exclusiva confianza como por ejemplo el gerente el administrador el capitán de barco esos trabajadores se les hace un desahucio ¿cierto? es decir por ser cargos de confianza de representación de la empresa de la persona o del dueño mejor dicho de la empresa es en la voz de la empresa naturalmente esas personas van a estar allí mientras cuenten con la confianza del empleador y eso se le hace el desabuso también se contempla el desabuso de la trabajadora de casa particular entonces no se podrá despedir por la causal de 161 a los trabajadores que acceden a la prestación de la ley a contrario censo o sea si se puede despedir ¿cierto? a las personas que no hayan accedido a los beneficios de la ley por el artículo 161 la causal del 161 necesidad de la empresa les advierto desde ya siempre y desde un tiempo bastante largo en los tribunales de justicia es bastante fácil ganarla por parte del trabajador porque la jurisprudencia ha hecho una construcción bastante exigente de los requisitos para que se entienda que existan necesidades de la empresa y las necesidades de la empresa tienen que ser objetivas ¿ya? no tiene que ser el mero capricho ¿cierto? tiene que ser motivado y el estándar del día de hoy es tan alto que la mayoría de las demandas por despido improcedente se le llama son ganadas por los trabajadores de hecho hace mucho rato que no veo en tribunales que se haya ganado un despido por necesidad de la empresa por parte del empleador y eso hace que se tengan que pagar naturalmente porque de hecho esta causal exige el pago de los años de servicio la sustitutiva del levadizo previo el aumento el recargo de un 30% de la indemnización por año de servicio bueno y esto se establece sin perjuicio de la causal del 159 número 1 es decir el mutuo acuerdo entre las partes y el número 5 que es la conclusión ¿cierto? o el término del servicio término o el evento del plazo bueno durante la suspensión existe derecho a presentar licencia médica y se tendrá derecho también al seguro de invalidez y sobrevivencia se hayan pagado por el empleador o no las cotizaciones previsionales esto también es importante de anotar en el caso que el trabajador hayan pactado continuidad laboral se siguen pagando las cotizaciones de seguridad social de manera nórdica no pueden acceder a las prestaciones de la ley los trabajadores cuyos servicios sean necesarios para aquellas actividades excluidas de la paralización por eso dije hay que tener presente decreto 80 resolución 82 del ministerio de hacienda y la 133 y pueden acogerse a los trabajadores cuyos servicios no sean necesarios para estas actividades mediante un pacto realizado de común acuerdo con el trabajador resumamos existe una suspensión que es por acto de autoridad que opera por el solo ministerio de la ley cuando es la autoridad que declara la paralización de ciertas actividades como ya ha ocurrido y ya es conocido por todos y también esta ley reglamenta una nueva figura que es la suspensión por mutuo acuerdo esta suspensión por mutuo acuerdo naturalmente no tiene que no se topa con la del acto de autoridad los que como vamos a ver y lo regula en el artículo 5 se hace un pacto entre empleador y trabajador para poder acceder a las prestaciones del seguro de cesantía el artículo 4 señala que los trabajadores de casa particular también tendrán derecho a las prestaciones de la ley en su caso a la indemnización a todo evento la AFP insisto acá los trabajadores de casa particular no tienen seguro de cesantía girará el 70% de su remuneración mensual imponible o si el saldo fuera inferior si el acto de autoridad fuera superior a 30 días se girará el 55 45 40 y el 35% en los meses siguientes mientras dure la suspensión por acto de autoridad en el caso de estos trabajadores ellos serán responsables de solicitar a la AFP la prestación mediante la declaración jurada simple e igualmente responsable de la veracidad de la declaración o sea a diferencia de lo que ocurre con el acto de autoridad que el responsable es el empleador aquí el responsable lo es cierto el trabajador de casa particular de hacer la solicitud a su turno las trabajadores de casa particular pueden suscribir el pacto del artículo quinto es decir por mutuo acuerdo de suspensión laboral en este caso el empleador deberá pagar las cotizaciones previsionales tanto las de su cargo como las del trabajador incluido la cotización de la indemnización a todo evento que está regulado en el artículo 163 letra A bien ahora vamos a ver la suspensión por mutuo acuerdo los trabajadores perdón los empleadores cuya actividad se vea afectada total o parcialmente podrán suscribir con él o los trabajadores a que se hace referencia el inciso primero del artículo uno personalmente o previa consulta a la organización sindical a la que se encuentra afiliado un pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo este pacto solamente podrá celebrarse fuera de los periodos comprendidos en el evento a que se hace referencia el inciso primero del artículo uno es decir el acto de autoridad y hasta seis meses después de su entrada en vigencia se presume que la actividad del empleador está afectada parcialmente cuando en el mes anterior a la suscripción del pacto sus ingresos por venta o servicios netos impuestos al valor agregado hayan experimentado una caída igual o superior a un 20% respecto al mismo mes del año anterior en caso que durante la vigencia del pacto se decreta un acto o declaración de autoridad de conformidad al inciso primero de lo que ya estamos hablando la de la ley se interrumpirá se va a interrumpir su vigencia la que continuará de pleno derecho una vez finalizada la vigencia del mandato de la autoridad o sea si existe una suspensión por acto de autoridad y también había ya un pacto ¿cierto? se va a suspender el pacto va a llegar el acto de autoridad y luego se va como se va a realudar entonces para estos efectos el empleador y el trabajador y o el representante de la organización sindical respectiva que lo represente según sea el caso deberán presentar ante la sociedad administradora el fondo de cesantía preferentemente de forma electrónica de hecho se hace así ¿cierto? con la clave de PreviRed en la página del AFC una declaración jurada simple suscrita por ambas partes en la que deberán dar cuenta de la situación de hecho señalada en el inciso primero precedente y que el trabajador o los trabajadores según sea el caso no se encuentren en alguna de las situaciones descritas en el inciso tercero de la presente ley las partes serán personalmente responsables de las declaraciones de este documento bueno a su vez para los efectos de la fiscalización en este inciso anterior la sociedad administradora el fondo de cesantía remitía mensualmente y por medio electrónico la dirección del trabajo la nómina de los empleadores y sus respectivos trabajadores que suscribieron el pacto mencionado en este artículo la dirección del trabajo en conocimiento antecedentes y lo que pueda recabar en función de sus facultades podrá determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley aplicando las sanciones que en derecho corresponden según sea el caso y de levanto los antecedentes a los tribunales de justicia actualmente a ver también hay que ser realista nosotros lo conversamos anterior al inicio de la conferencia con Eric todavía no existen mayores pronunciamientos de tribunales de hecho esto lo vamos a ver en un futuro en unos tres o cuatro meses más a los que no son abogados o no son estudiantes de derecho les aviso o les hago conocedores que los tribunales de justicia están funcionando de una manera distinta en un principio se suspendieron todas las audiencias y luego empezaron a ser transmitidas por vía remota es decir se ha hecho uso de las plataformas Zoom de Cisco y algunas otras dependiendo del tribunal para realizar las audiencias las audiencias laborales hay otras audiencias que de hecho por ejemplo en la justicia civil están paralizadas en el término probatorio o sea el juicio está detenido las audiencias si bien ya estaban atrasadas ahora y por eso le estaba diciendo hay que ponerle cuota de realidad que es lo que está pasando en tribunales respecto a esto la verdad que no mucho actualmente pero vamos a ver qué es lo que va a ocurrir con esto en unos tres o cuatro meses más cuando tengamos recién sentencia y tengamos recién pronunciamientos a nivel de primera instancia y luego a corte bien cualquier trabajador que se vea afectado entonces por sí o a través de su sindicato podrá recurrir a la dirección del trabajo denunciando que el pacto adolece de vicios en su celebración o bien que no se cumplen las condiciones necesarias para la actividad de la empresa que justifica la aplicación de la suspensión temporal del contrato de trabajo para tales efectos la dirección del trabajo podrá requerir un informe del servicio de impuesto interno de cualquier otra entidad pública o privada que permita establecer la situación real de la empresa de verificarse la efectividad de la denuncia la dirección del trabajo deberá derivar los antecedentes de las dos tribunales de justicia lo cierto y me han llegado a la oficina distintas consultas al respecto y hay casos bastante conocidos nosotros estamos hablando acá de una suspensión por mutuo acuerdo y aunque sea de perogru y aunque sea evidente el mutuo acuerdo es eso ambas partes tienen que contar con la o consentir con su voluntad para poder realizar este pacto no es un pacto impuesto recordemos las figuras que estamos estudiando uno una suspensión por acto de autoridad no tiene nada que ver ni empleador ni trabajador es la autoridad que suspendió que paralizó la actividad ¿qué es lo que tiene que hacer el empleador? decir que efectivamente está en esta suspensión por acto de autoridad y esta es la otra figura en que existe un acuerdo entre las partes y tiene que existir voluntad de las dos no puede haber un acuerdo impuesto por el empleador si no no es acuerdo así de simple lamentablemente esto ocurrió o sea ocurrió con H&M ocurrió con Corona con Starbucks por ejemplo bueno la suspensión de común acuerdo dará lugar a acceder a las prestaciones que establece la ley el pacto producirá sus efectos a partir del día siguiente de su suscripción con todo las partes podrán acordar que los efectos se produzcan en una fecha posterior la que no podrá acceder del primer día del mes siguiente a la fecha de celebración del pacto respectivo el artículo 6 en caso de haber el trabajador recibido las prestaciones de la ley no se aplicará el descuento en caso del despido por necesidad de la empresa del aporte que el empleador hace del seguro de cesantía el empleador en principio tendría el derecho a hacerlo la ley limitó el poder hacer este descuento ¿qué ocurre con las pensiones de alimento? a ver existe una modalidad cierto y esto un poco más del derecho de familia pero acá se reguló afortunadamente que la pensión de alimento puede solicitarse por el alimentario al tribunal de familia o un embargo o una retención y pago directo ¿qué ocurre con esto? y lo que está especialmente regulado acá lo que ocurre con la retención y pago directo la retención y pago directo ¿qué significa también? es que el empleador retiene parte de la remuneración que le ordenó el tribunal de familia y se le entera directamente a la libreta de familia que tiene el alimentario ¿ya? pero bueno ¿y qué pasa entonces cuando ocurre o el pacto o ocurre el acto de autoridad que se suspendió la relación laboral? bueno la ley lo regula de la siguiente manera el empleador deberá señalar en las declaraciones respecto a los trabajadores que está obligado de retener de alimento de hacer ese descuento ¿ya? y en este caso el empleador recibirá de la administradora de fondo de cesantía el total de la prestación que tiene derecho el trabajador y efectuará la retención enterando el saldo del empleador es decir el AFC le paga al empleador y el empleador le tiene que pagar la retención al alimentario ¿ya? y de esa manera se cumple con la obligación y el resto tendrá que enterarlo ¿cierto? naturalmente el saldo al trabajador de ninguna manera se puede quedar con el resto de la plata bueno el artículo sexto bis que también fue modificado por la ley corta no se aplican las normas del título primero todo lo que hemos analizado a las trabajadoras que estén gozando de fuera una materna ¿ya? y el artículo sexto ter también modificación de la ley corta dice que si se pusiera término el contrato de trabajo las indemnizaciones luego de haberse acogido a las prestaciones de las indemnizaciones por seguro se sentían o sea ¿cómo va en términos sencillos ¿cómo va a ser la base de cálculo? la base de cálculo va a ser la anterior ¿cierto? a la vigencia del pacto o del acto de autoridad o sea no se va a tomar en cuenta este periodo para calcular la base de las indemnizaciones ¿ya? Bien esto es lo que tenía preparado por mi parte parece que me extendí más del tiempo presupuestado pero creo que repasamos todo lo que es el título primero y a continuación don Eric Carrasco va a continuar con su presentación Hola ¿se escucha todo bien? Bien por mi parte me correspondió verlo relativo al pacto de reducción de jornada de trabajo que es lo que pretendo abordar tras esta presentación pero yo quisiera hacer algunas consideraciones previas primero darle las gracias también como lo señaló el profesor Ramírez de la universidad por dar esta posibilidad para poder discutir y conversar estos aspectos que nos parecen relevantes en estos momentos que estamos viviendo es importante debatirlo discutirlo y por cierto también entenderlo sobre todo desde la perspectiva de quienes a diario deben operar con estas normas así es que las gracias por ello y también la gracias por permitirnos hablar de este tema sin ningún tipo de limitación respecto de las opiniones que podamos vertir respecto de la ley en segundo lugar también quisiera hacer una advertencia en relación como ustedes escucharon en la presentación si bien yo soy funcionario de uno de los servicios que se ve involucrado en los pastos lo que voy a presentar y lo que pueda opinar no dice relación con necesariamente con la opinión de la dirección del trabajo en este caso me pongo un parche un poco antes de la herida de lo que de lo que pueda decir esta invitación a exponer hoy día obedece a que hago clases para la universidad bolivariana y no a mi rol de abogado de la dirección del trabajo bien parezco con cura advertencia pero una tercera advertencia es que si hay colegas la verdad es que voy a exponer tratar de hacerlo más intentar ocupar la menor terminología jurídica posible para efectos de que aquellos que no estudian derecho o no abogados nos puedan convencer de mejor manera y tampoco voy a tratar de hacer un análisis profundo doctrinario respecto del contenido de la ley sino que más bien como su nombre lo indica hacer una exposición sobre los aspectos más prácticos de esta ley así que eso no espere escuchar tesis ni mucho menos bien comenzando ya derechamente con el pacto de reducción si bien el profesor Ramírez anticipa en su presentación ¿cierto? ¿cuál es cómo se gesta esta ley? quisiera también hacer presente algo esta ley no sé si ustedes recordarán hasta cuando se inicia todo este asunto de la pandemia todos estábamos esperando un poco que qué es lo que iba a suceder en relación ¿cierto? se sabía que los puestos de trabajo eventualmente iban a ser cerrados entonces estábamos todos esperando un poco qué iba a suceder para eso algunos nos fuimos a buscar y no tuvimos que ir muy lejos cuál había sido el comportamiento tanto de la administración representada por la dirección del trabajo y como por los tribunales en el sentido de buscar jurisprudencia que nos hubiese permitido ¿cierto? entender más o menos cómo iba esto y va a operar y ahí encontramos jurisprudencia del terremoto del 2010 hay jurisprudencia también asociado a estado catástrofe en relación a los incendios forestales y jurisprudencia también en la aluvión y el terremoto del año 2014 en el norte entonces nos tuvimos que ir muy lejos para encontrar cierta doctrina que nos permitiera suponer qué es lo que iba a ocurrir y en ese sentido lo que al menos yo esperaba era que efectivamente la dirección del trabajo emitiera un dictamen y que mantuviese más o menos el mismo criterio del terremoto esto es que si existía un acto de declaración de autoridad y cierto eventualmente el empleador quisiese invocar un caso fortuito eso era materia privativa de los tribunales de justicia y no de la administración eso era más o menos sin embargo aparece un dictamen y es que es el dictamen que si mal no recuerdo aparece en el mes de marzo que comunicacionalmente creo yo que tuvo un problema porque apareció como que la dirección del trabajo había dicho que si existía una autoautoridad aquí no se aplicaba caso fortuito por tanto el empleador no estaba obligado a pagar remuneraciones y por su parte el trabajador no estaba obligado a prestar los servicios lo que evidentemente generó una situación de tensión respecto principalmente del trabajador que no iba a recibir a fin de mes su remuneración y dictamen por ciento ampliamente criticado y luego de que si uno lo puede leer y buscar la verdad es que efectivamente lo plantea de esa manera pero agrega quizás muy sintético lo que hace pero agrega que finalmente la materia iba a tener que ser resuelta a partir de sentencias judiciales es decir la dirección del trabajo plantea una cuestión general pero hace la advertencia de que la última palabra la tiene los tribunales cosa que había sido la tónica histórica de esta materia del caso fortuito ahora esto del caso fortuito la doctrina que hay principalmente es a propósito del despido y no de las relaciones laborales vigentes por eso se genera toda esta especie de polémica pero también para ser honesto es que la dirección del trabajo en el año 2014 a propósito del terremoto en el norte y a propósito de una consulta que le hacen la SOFRI de Iquique ya había señalado que si había un acto de autoridad y el empleador se veía impedido de abrir su local comercial porque la SOFRI fue cerrada durante dos semanas si tenía o no que pagar repugnaciones y la respuesta de la dirección del trabajo por esa oportunidad fue no está obligado a pagar repugnaciones evidentemente eso y tal como lo señaló el profesor Ramírez y creo que la opinión compartida que tenemos es que esto pugna directamente con los principios del trabajo en relación a que el riesgo de la actividad siempre es patronal el riesgo no puede transferirse a los trabajadores porque si de esa manera significa que el trabajador no es trabajador sino que sería un socio de la empresa y eso no es así bien dicho esto entonces tenemos que aparece en la prensa este dictamen ¿cierto? y tres días después aparece la presentación del proyecto del mensaje del ejecutivo a partir de no sé si fue si se utilizó el dictamen para presentar el mensaje o no pero lo que se trató de hacer fue decir mire la dirección del trabajo está diciendo que no se va a pagar remuneraciones a los trabajadores por tanto tenemos que resolver esto ya y se presenta este proyecto proyecto que de tramitación muy muy rápida y eso genera un problema y yo podría señalar como una especie de pecado original de esta ley primero que no se escucha o al menos en la historia yo no veo reflejo de ello no se escucha a tres actores que son muy importantes primero no veo en la historia de la ley opiniones de la dirección del trabajo no veo opiniones de la administradora de fondos de santía y no veo opiniones de la superintendencia de AFP tampoco y también es relevante cierto opiniones de la superintendencia de seguridad social son entes que están absolutamente ajenos a la tramitación del proyecto y opiniones que son relevantes por cierto porque eran en definitiva organismos y principalmente la especie y la agresión del trabajo que iban a tener que poner esto en práctica y porque era importante escucharlo no solamente para saber qué opinaban respecto de lo que estaba proponiendo sino que además era importante saber si contaban con las herramientas primero tecnológicas para poder echar a andar esta ley porque la ley supone y eso también creo que es un pecado original del legislador en este caso supone un alto índice cierto de trabajadores digitalizados por llamarlo así supone que los trabajadores chilenos y los empleadores chilenos ocupan internet como cualquier cosa como estaríamos todos habituados a esto y en la aplicación práctica de la ley no hemos dado cuenta que eso es absolutamente un error y no es más que una de las tantas desigualdades que hay en Chile digamos que se manifiesta también en este asunto de acceder a elementos informáticos y por otra parte los sistemas o las páginas si se quiere de estos servicios están diseñadas para un tráfico normal pero aquí iba a haber un exceso de trabajo en relación entonces había que saber si esa página iba a soportar esta sobrecarga de trabajo o no pero finalmente el legislador cierto opta por sencillamente tratar de sacar esta ley muy muy rápido sin escuchar actos relevantes menos escuchando a los trabajadores de estos servicios y menos escuchando a trabajadores organizados a partir de alguna organización sindical sobre su sobre su opinión al respecto de la ley lo que se discutió principalmente fue y también el profesor Ramírez lo plantea de dónde venían las platas para pagar si las platas iban a ser ocupadas desde la cuenta individual desde Santia o desde los fondos solidarios eso fue la discusión y eso a mí me pareció raro es como que yo dijera ¿sabe qué? nosotros aquí vamos a cambiar el logo de la universidad entonces yo propongo este o este y nos ponemos todos a discutir sobre cuál va a ser el logo nuevo pero nadie discute sobre si era necesario no hacerlo es decir nadie discutió cómo se iba a aplicar o de dónde iba a salir la plata para financiar estas prestaciones bien pero bueno es lo que tenemos y como técnica legislativa y también el profesor Ramírez lo señaló la verdad es que es bastante deficiente el legislador está creo yo una vez más demostrando que y como se dice en buen chileno le falta muchísima muchísima calle no comprende la cantidad de relaciones y complejidades que hay en las relaciones laborales saca una ley como que todos los trabajadores estuvieran exactamente las mismas condiciones con una orden de trabajo 45 horas etcétera etcétera y nos genera una serie de problemas e inconvenientes prácticos al momento de aplicar esta ley y bueno bueno los abogados se ponen contentos con esto porque ahí hay mayores posibilidades de trabajo pero nos genera problemas y nos genera problemas tanto tanto a los trabajadores que trabajamos en estas instituciones que se ven involucradas como a los operadores de estas normas que contadores abogados recursos humanos etcétera etcétera organizadores sindicales también por cierto que también están viendo con alguna preocupación que está ocurriendo bien dicho esto es decir lo que me parece respecto de esta ley como les digo que no escucha se saca sin considerar muchos elementos legislativamente es débil y es una materia muy muy técnica que requería un examen un poquito más profundo a mi modo en cuanto al final cómo cómo se va a financiar las prestaciones el profesor también lo señaló anteriormente con la cuenta individual y después con los fondos solidarios que no es muy ajeno a este sistema de seguridad cierto que seguridad social tiene bastante poco pero no es ajeno a lo que hemos tenido durante los 30 años cierto entre 30 o 40 años en relación a cómo se ha entendido la seguridad social en nuestro país y que no es más cercano parece a un sistema de carácter privado individual cierto que otra cosa bien en la presentación lo que voy a tratar de hacer es hablar cierto sobre el pacto reducción probablemente tal un análisis de los articulados de la ley cierto los problemas que vamos a ir teniendo con la aplicación que tenemos hoy día con la aplicación concreta de esta ley y voy a plantear alguna jurisprudencia administrativa que ha resultado que se ha dictado a propósito de esta ley bien el pacto de reducción temporal de jornada está regulado cierto en el párrafo segundo los artículos son del 7 al 13 de la ley 20.227 en concreto lo que se trata aquí es de que las partes cierto las partes se ponen de acuerdo en que reducir la jornada no estoy haciendo ninguna maravilla el propio nombre se desprende pacto reducción temporal de la jornada de trabajo a diferencia de la suspensión que habló el profesor Ramírez aquí la única opción es hacerlo a través de un pacto es decir a través de un acuerdo no existe la reducción temporal unilateral como si ocurría con la suspensión aquí siempre tiene que haber un acuerdo cuando vaya hablando en esta exposición cada vez que diga pacto estoy hablando de esto cierto la remuneración y complemento significa la remuneración es la parte que paga que va a pagar el empleador y el complemento es la parte que va a recibir de la AFC el financiamiento del complemento como les dije la discusión era si venía primero desde la cuenta individual o desde el fondo solidario el gobierno siempre mantuvo firme su posición de que primero se debían gastar los fondos de la cuenta individual para luego pasar al fondo solidario la oposición por su parte algunos y no todas consideró que esto era al revés del fondo solidario primero y luego pasar a la cuenta individual y ahí lo que se discutió si finalmente esto era cuánta plata era estaba hablando de 1500 millones algo así de dólares si mal no entiendo y recuerdo que señala la historia de la ley ahora triunfa finalmente la posición que las platas se financian desde la cuenta individual para luego luego pasar al fondo solidario bien como les dije lo que consiste aquí es tratar de reducir la jornada de trabajo es el propósito para ello tanto los trabajadores como los empleadores o la empresa deben reunir algunos requisitos primero voy a analizar los requisitos respecto de los trabajadores y lo primero es que los trabajadores deben estar afiliados al seguro de la ley 19.728 el seguro desempleo seguro de santilla como se le conoce el profesor también mencionaba que hay trabajadores que no están afiliados a este seguro en mi impresión el caso más dramático digamos son los trabajadores que están pensionados por vejez pero que aún así atendió la calidad de las pensiones continúan prestando servicios bajo dependencia es decir siguen siendo trabajadores un trabajador pensionado recibe su pensión baja me imagino por eso debe continuar trabajando a pesar de que algunos digan que es por casi por placer o hobby la respuesta parecería ser que no es tan así continúan trabajando porque no le alcanza bien ese trabajador pensionado no cotiza la administradora de fondos de cesantía por tanto no puede acceder al beneficio prestación o como usted lo quiera llamar de esta ley ¿ya? ahora la explicación técnica al menos dogmática es que ese trabajador como ya recibe una pensión ¿sí? el riesgo de la cesantía lo tiene cubierto a partir de esta prestación de jubilación ¿sí? por eso no estaría obligado a cotizar bien ahora otros trabajadores que o otro requisito respecto a los trabajadores es que este trabajador debe tener cotizaciones en este seguro en la ley 19.728 ¿ya? entonces tenemos primero estar afiliado segundo tener cotizaciones ¿y cuántas cotizaciones? y ahí la ley hace una diferencia respecto a los trabajadores con contrato indefinido y respecto a los trabajadores que tienen un contrato a plazo o por hora de faena determinada ¿sí? respecto a los trabajadores con contrato indefinido se exige que tenga 10 cotizaciones continuas o discontinuas en tanto que los trabajadores con contrato a plazo por hora determinada se exige solo 5 cotizaciones ¿cierto? continuas o discontinuas y estos en ambos casos se cuentan desde la afiliación al seguro o desde que se devengó el último giro por concepto de cesantía lo que intenta hacer aquí el legislador ¿cierto? es decir en el fondo que se requiere de alguna manera demostrar que antes de la vigencia de esta ley ¿cierto? si una persona venía trabajando ¿ya? eso como una primera parte porque lo anterior solamente dice relación con los requisitos para acceder a la cuenta individual de cesantía pero si ese trabajador una vez que se acabe en esos fondos quiere acceder al fondo de cesantía solidaria se plantea una nueva exigencia y que consiste en que estas cotizaciones deben haberse registrado en los últimos 24 meses antes de la fecha de la celebración del pacto ¿si? entonces tengo que tener las 10 cotizaciones y tengo continuo y discontinuo si soy trabajador con contrato indefinido 5 si soy trabajador con contrato a plazo pero estas para acceder al fondo solidario deben haber estado registradas en los dos años antes de la fecha de celebración del pacto ¿ya? y las tres últimas cotizaciones continuas deben ser con el mismo empleador con el que suscriba el pacto es decir ya tenemos varios requisitos ¿cierto? respecto del trabajador asociados vuelvo a señalar ¿cierto? a la existencia de cotizaciones aquí en la discusión parlamentaria en lo que se planteó muchísimas oportunidades ¿cierto? esta sospecha permanente del legislador que todo el mundo aquí iba a tratar de abusar de esta ley por eso se establecieron algunos requisitos algunos bastantes en realidad y respecto de la causal de la letra D que ya me voy a referir a ella ¿cierto? la norma lo que hace es reenviarnos los requisitos del pacto de suspensión que es lo que vio el profesor Ramírez por tanto si quiero acceder al pacto de reducción de jornada o la letra D que ya la voy a explicar ¿cierto? debo tener tres cotizaciones continuas en los últimos tres meses antes del pacto y un mínimo de seis cotizaciones mensuales continuo o descontinua durante doce meses ¿cierto? hacia atrás siempre que las últimas dos cotizaciones y no trae diferencia del caso interior dos sean con el mismo empleador con el que estoy suscribiendo el pacto parece un poco enredado pero solo parece es un poco más lo voy a explicar de nuevo estamos hablando de los requisitos del trabajador entonces distingo si es trabajador con contrato bien definido diez cotizaciones continuas o descontinua si es por obra cinco ¿ya? ¿desde cuándo cuento estas cotizaciones? ¿desde que se afilió o bien desde que se devengó el último giro? es decir la última vez que quedó cesante ¿no? y fue cobrar después de esto para acceder al fondo de cesantía es decir se me acaba la platita de la cuenta individual paso y quiero pasar a cesantía las cotizaciones estas cotizaciones las diez y las cinco deben estar registradas en los últimos veinticuatro meses antes de que suscribió el pacto el trabajador con su empleador y las tres últimas deben ser con el mismo empleador en el fondo aquí lo que se dice es que el trabajador que quiere hacer un pacto de reducción debe al menos haber trabajado tres meses con este con este empleador ¿ya? y respecto a la causal de la letra D vamos nuevamente a la regla que nos explicaba el profesor cierto Ramírez anteriormente bien otro requisito que también se plantea respecto al trabajador es que no posee el fuero laboral aquí aquí tenemos un problemazo hoy día gigantesco principalmente con con las trabajadoras porque por alguna razón cierto queda queda esta regla de que no pueden gozar de fuero laboral una trabajadora embarazada o una trabajadora cierto de compo natal tiene fuero por tanto no puede suscribir un pacto de reducción de jornada tampoco podría acceder cierto a la suspensión pero bueno entonces que algunos han planteado y dentro de los que creo yo que debiese ser la opinión favorable es que si el legislador no le ha permitido suscribirse a los efectos de esta ley entonces el empleador está obligado a pagar remuneraciones no lo entiendo de otra forma no sé por qué razón la trabajadora como un fuero laboral maternal en este caso quedaría en una situación de desprotección peor aún de aquellos que van a suscribir un pacto de reducción o peor aún de aquellos que van a suscribir un pacto de suspensión de jornada mi impresión insisto es que una trabajadora con fuero maternal al menos debe debe ser debe recibir remuneraciones de su empleador no lo consigo de otra manera y esto quizás va a ser resuelto a partir de esta ley vamos a ver qué pasa ahí en el congreso sobre la extensión del por natal vamos a ver qué pasa con eso evidente que algunos tienen problemas de inconstitucionalidad como varios otros pero vamos a ver qué pasa por ahora mi opinión sería que esta trabajadora el empleador debiese pagar remuneración no insisto no se me ocurre que otra cosa va a pasar si no la trabajadora finalmente no va a recibir dinero ni por ninguno de los dos caminos estamos hablando de una trabajadora con fuero que está trabajando no está recibiendo el subsidio bien ¿qué otro problema presenta el trabajador que estos trabajadores con fuero es cómo verificar esto porque hay distintos fueros laborales dirigente sindical desde luego comités paritarios este trabajador embarazada hay un fuero en el evento de fallecimiento de hijos etcétera ¿cómo se verifican esas situaciones en la práctica? ¿bastará con la declaración pura del trabajador? será y la pregunta sería bueno un trabajador probablemente como sabemos que ocurre firma la mayoría de los anexos propuestos más aún en estas condiciones donde estamos con una alta tasa de cesantía que está llegando a los dos dígitos etcétera entonces los problemas que puede generar parte del trabajo ante esto el trabajador le dice llanamente va a firmar lo que se le proponga etcétera eso es el temor latente que siempre hay entonces ¿cómo verificamos que efectivamente el trabajador no va a ser? bien ¿a quién le corresponde verificar las cotizaciones? le corresponde por cierto a la dirección del trabajo para ello la FC le tiene que informar a la dirección del trabajo y ahí vemos como los servicios van a comenzar ¿qué le informa? ¿qué trabajador cumple y qué trabajador no cumple? el problema de esto en la práctica es que los trabajadores suscriben los pactos de reducción pero tienen que esperar la respuesta de la dirección del trabajo que puede plantearle observaciones a los pactos y a su vez después para tener que esperar la respuesta de la FC para solo allí saber si cumplen los requisitos para acceder eso es un problema mayor es un problema mayor porque ¿qué puede ocurrir? puede ocurrir que un empleador con su trabajador suscriban un pacto de reducción bajan la jornada tramitan el pacto ¿cierto? y en la práctica se pongan a ejecutarlo va a reducir sus jornadas etcétera etcétera pero después tres semanas va a llegar una información diciéndole que no cumple los requisitos bueno ¿y ahí qué sucede? ¿qué pasa con este periodo donde el trabajador suscribió el pacto pensando que iba a recibir el complemento de plata pero se le informa que no lo cumple por alguna razón? ahí también va a haber otro problema ¿qué va a hacer ese trabajador? ¿va a reclamar el pago de remuneración íntegra del empleador? ¿va a pedir que el pacto quede sin efecto porque no se cumplieron los requisitos? problema ahí vamos a tener que esperar el comportamiento de la dirección del trabajo por una parte y cómo se comportan los tribunales cuando estos asuntos se judicialicen porque miren este ejemplo es muy sencillo si ese trabajador estima que le deben plata por su remuneración ¿cierto? puede eventualmente esto terminar en un autodespido o no pago remuneraciones porque el pacto no cumple los requisitos por lo tanto el pacto es ilegal bien no me pagaron la remuneración y además no me pagaron las cotizaciones tradicionales de manera correcta por lo tanto presento una demanda de autodespido inubilidad de despido etcétera etcétera y aquí nos podemos sumar en un problema mayor esto única y exclusivamente ¿cierto? porque la operatoria práctica de la ley quienes ejecutan la ley ¿cierto? debiesen tener una respuesta más eficaz más eficiente más rápida más oportuna si es que ciertos sistemas informáticos funcionasen de manera correcta bastaría ingresar los datos de una persona para saber si cumple o no con el requisito eso sería lo ideal y para ello ¿cierto? al parecer lo que se hace en los pactos de reducción que se suprime por la página de la dirección del trabajo conversa con la FCD digitalmente estoy hablando pero los que se hacen presencialmente en la oficina no ocurre de esa manera entonces se nos presenta este problema los trabajadores escribiendo el pacto esperando el pago de la FCD sin respuesta hasta un par de semanas un par de semanas ¿sí? hay un problema que mejorar esos son los requisitos respecto al trabajador es decir estar afiliado a la ley de 1728 tener cotizaciones que va a depender de si es contrato individual o contrato por hora para el nuevo plazo para acceder a el fondo solidario se requiere un requisito mayor relacionado con el pacto de suspensión ahora respecto del empleador y del trabajador no gozar de fuera respecto del empleador ¿cuáles son los requisitos? primero pueden acceder a este pacto los contribuyentes de IVA ¿ya? los contribuyentes de IVA y que hayan experimentado una disminución de las ventas en el fondo tres meses continuos pero aquí ojo que el legislador sale de la pandemia y se va a octubre del 2019 ¿cierto? y nos proponen esta ley que esas disminuciones de las ventas van desde el estallido social revuelta popular ¿cierto? caos desorden como usted lo quiera llamar pero van desde octubre del 2019 es decir ya vamos se utiliza esta ley para cubrir la caja del empleador desde octubre ¿ya? no es solamente esta ley a propósito del COVID sino que también aquí claramente ¿cierto? se extiende la aplicación hacia el estallido social y lo que se hace aquí es de señalar que durante tres meses continuo ¿cierto? he experimentado una baja venta de un 20% ese empleador podría acceder fundado en la causal de la letra A del artículo 8 si otra posibilidad es estar en un procedimiento concursal de reorganización muy similar a la tercera ¿cierto? que se dice relación con la ley de reorganización de micro y pequeñas empresas la letra C la cuarta que sin duda la más utilizada son las empresas que están excluidas del acto de autoridad y necesitan reducir o distribuir jornadas de trabajo para mantener la continuidad de la operación o proteger a sus trabajadores aquí la verdad que esta ha sido la que más se ha utilizado el problema práctico es que yo al menos la leo la leo como solo una causal es decir empresas excluidas del acto de autoridad deben continuar trabajando pero para proteger a los trabajadores o para mantener la continuidad de la operación reducen sus jornadas así la entiendo yo muchos la han entendido que desde donde dice empresa hasta mantener continuidad operacional sería como una causal y la mayoría la utiliza para proteger la vida y la salud de sus trabajadores es decir vamos a reducir el impacto fundado en que queremos proteger a los trabajadores y como esto basta como vamos a ver basta con una declaración jurada se torna bastante complejo el cumplimiento de este requisito o demostrar el cumplimiento del requisito que por su parte la autoridad pueda verificar si efectivamente se está cumpliendo este requisito espero que haya quedado claro pero lo vuelvo a señalar yo creo que esta norma la letra D se aplica para aquellas empresas que deben continuar operando ¿cierto? pero otros la han entendido como que esta norma opera solo para proteger la vida de salud y se agrega una quinta letra que se refiere a empleadores de la isla de Pascua y Juan Fernández ¿cierto? que también hay incrementado bajas ventas desde marzo hasta durante dos meses consecutivos esto se incorpora también a partir de la ley corta entonces en resumen ¿quiénes pueden acceder? el empleador contribuyente de IVA que ha experimentado baja venta en un 20% desde octubre hacia adelante la letra B y C la verdad es que son muy pocos los pactos que se fundan en estas cuestiones y la letra D sin duda es la de mayor aplicación empresas cuya el autor de la autoridad que deban continuar operando para ello o retribuir su jornada para mantener la continuidad del negocio o proteger la vida de salud de sus trabajadores esas la A y la D son sin duda alguna las que más se utilizan ahora ¿cómo se suscribe el pacto? la ley habla preferentemente en la página de la dirección del trabajo pero la página que ha presentado una serie de inconvenientes ¿cierto? por tanto los que pudieron hacerlo en buena hora lo hicieron a través de la página a través de un modelo propuesto por la propia página que al parecer muchos no leyeron ¿y por qué digo que no leyeron? porque ese documento el anexo que aparece ahí propone dentro de unas cláusulas que el pacto comienza a regir al día siguiente del mes que fue suscrito entonces muchos creyeron que si suscribían el pacto el primero de mayo el pacto regía para el primero de mayo y leyendo el pacto íntegro parece que el pacto comenzaba el primero de junio entonces la gente comenzó a utilizar el pacto el primero de mayo el trabajador fue a trabajar media jornada ¿ya? pero la verdad es que el pacto comenzaba en junio ¿ya? ahí hay un pequeño problema lo otro que no todos los empleadores pudieron subir por problemas respecto del representante legal de la empresa y lo otro que muchos trabajadores tampoco pueden acceder porque como señalé anteriormente está pensado en unos trabajadores digitalizados que en Chile evidentemente no tenemos así como no tenemos estudiantes ¿cierto? en los colegios todos digitalizados aquí ocurre exactamente lo mismo está pensado esta ley para otro Chile que parece que es el Chile que viven los legisladores este pacto que es un anexo de contrato en el fondo no es más que eso debe reunir algunos requisitos primero indicó la decisión de las partes el nombre el root etcétera hasta ahí no hay ninguna novedad pero si agrega que se debe establecer cuál es la información para pagarle al trabajador para pagar que la EFC le pague al trabajador ¿dónde le va a pagar? y las opciones son en general en cuenta en una cuenta esto con el propósito me imagino de evitar cierto colapso en la EFC a fin de que la gente fuera a cobrar su plata etcétera entonces debe indicarse en el pacto cómo se le va a pagar al trabajador lo habitual transferencia electrónica cierto en cuenta y la que más se utiliza por cierto es la cuenta en la cuenta root lo que da cuenta a su vez de que quien más ha utilizado el pacto han sido trabajadores de menores de menores ingresos ¿sí? no porque tener cuenta root significa tener menores ingresos pero lo lógico es que otros trabajadores que ganan más tienen cuenta asociada a otros bancos a otros bancos duración y fecha de entrada en vigencia del pacto eso debe indicarlo en el anexo este pacto va de tal fecha a tal fecha pero aquí ojo con esto un detalle para los que van principalmente van a comenzar a redactar estos pactos que se yo la duración y las fechas de suscripción son distintas porque si yo suscribo el pacto el primero de mayo ese pacto va a entrar en vigencia el 2 de mayo por tanto a ese trabajador cuando se calcule ¿cierto? no se le va a calcular por el mes completo le va a quedar un día afuera por tanto en esos casos lo conveniente es suscribirlo el último día del mes anterior para que comience y agarre digamos el mes completo no sé si se entiende pero esa es un poco la idea el pacto comienza su vigencia el día siguiente de ser celebrado luego si quiero hacerlo el mes completo tengo que celebrarlo el último día del mes anterior un poco en eso ahora este pacto no puede extenderse más allá de 5 meses respecto a los trabajadores con contrato indefinido es decir yo puedo celebrar un pacto que dure 5 meses con trabajadores con contrato indefinido y 3 meses máximo con contratos con trabajadores con contrato a plazo ¿ya? no se renueve automáticamente como dice ahí y la duración mínima es de un mes no hay pacto de reducción de jornada por 2 semanas por 3 semanas no mínimo un mes ¿ya? entonces ¿qué es lo que ha pasado? un pacto celebrado el 1 de mayo con vigencia el 31 de mayo entonces ¿qué nos podrían decir? ¿sabe qué? su pacto no dura un mes porque como entra en vigencia el 2 no abarca el mes completo ¿ya? y eso significa observaciones rechazos modificaciones etcétera las fija y las variables antes del pacto después debe indicar la jornada de trabajo reducida es decir tengo un trabajador con jornada 45 horas va a haber reducida su jornada en un 50% por tanto ahora va a trabajar 22,5 horas ¿sí? no es posible pactar una reducción de jornada mayor al 50% de la jornada convenida yo si tengo un trabajador con 45 horas no puedo no puedo porque la norma no lo permite pactar que de ahora en adelante va a trabajar 20 ¿ya? eso no está solamente un 50% desde luego por relajarlo un 40 un 30 etcétera pero hasta tope 50% ahora bien aquí también hay un problema bueno aquí hay varios problemas primero como ustedes sabrán hay trabajadores que son los que habitualmente se conocen como aquellos trabajadores que están que no tienen jornada de trabajo lo aceptado la gente dice habitualmente no, yo tengo artículo 22 queriendo decir cierto que no deben marcar no tienen jornada de trabajo como no tienen jornada de trabajo esos trabajadores no pueden suscribir este pacto entonces ¿qué es lo que hizo la dirección del trabajo para digamos explicar qué podrían hacer? da una salida bastante artesanal pero útil práctica le dice a los a los empleadores y los trabajadores que están en esta situación mire ustedes suscriben un anexo en ese anexo lo que hace es decir que ahora de ahora en adelante tiene jornada y luego pacta la reducción ¿sí? es bastante artesanal pero es lo que se le ocurrió para efectos de que estos trabajadores pudieran acceder a este pacto otro problema que vamos a ver que también puede ocurrir es que esta norma se refiere a la jornada de trabajo la ordinaria y la jornada de trabajo ordinaria tenemos la jornada 45 pero también tenemos jornada ordinaria respecto a los trabajadores de locomoción ¿cierto? o de transporte de carga interurbana que las jornadas no son semanales sino que son mensuales y ahí también puede haber un problema hasta aquí pareciera ser que esos trabajadores sí pueden acogerse ¿cierto? a obtener una reducción del pacto para ver después cuál es el problema que tiene y el requisito es que venga además una declaración jurada simple simple no antes notar una declaración jurada simple del empleador respecto a que sabe que yo cumplo con todos los requisitos de la ley para celebrar el pacto ¿sí? entonces recapitulando los requisitos del pacto los nombres de las partes dónde se le va a pagar al trabajador y cómo se le va a pagar o cómo la FEC debe pagarle ya lo que más se utiliza cuenta cuenta bancaria debe indicar la jornada que tenía antes del pacto la jornada que va a tener después del pacto debe indicar el promedio de las remuneraciones de los tres últimos meses debe indicar además cuál es la remuneración que le va a pagar el empleador durante la vigencia del pacto es decir con la jornada ya reducida cuánto le va a pagar y una declaración jurada simple ahora aquí también hay otro problema que se me está olvidando la ley dice que el pacto debe indicar cuánto le va a pagar el empleador al trabajador por la media jornada lo voy a plantear así ya y lo que los pactos que se están que circulan por ahí cierto lo que hacen es decir a partir de ahora se modifica la cláusula tanto tercera cierto de tal o cual cosa y del contrato original y de ahora en adelante la remuneración será el 50% de la remuneración declarada para efectos del pago de los beneficios o requisitos de la EFES pero puede ocurrir muy bien puede ocurrir que un trabajador tenga por ejemplo comisiones entonces si un trabajador tiene comisiones y qué pasa si durante la vigencia del pacto vende más que lo que vendía antes bien podría el empleador decir no porque nosotros hicimos una modificación por tanto yo ahora le voy a pagar me obligo a pagar íntegramente cierto el 50% de sus tres últimas remuneraciones imponibles pero este trabajador va a decir no porque eso es lo que usted me garantiza pero me tiene que seguir pagando las comisiones ese problema también creo yo que va a llegar a tribunales y cómo va a llegar también bajo la figura del autodespido no pago de cotizaciones no pago de comisiones despido en directo qué sé yo también podría generar algunos problemas todos estos problemas por cierto no son tan de laboratorio no es que alguien esté que haya estado pensando así como cómo puedo problematizar este asunto no son bastante más frecuentes por eso yo en antes dije que al legislador aquí le faltó calle para poder resolver un problema que es absolutamente técnico y complejo y que debe ser la ley debiese ser demostrativa y aplicable a una serie de realidades nunca siempre van a quedar cuestiones fuera pero no todos trabajan 45 horas y no todos tienen intermunización fija cierto un sueldo determinado no eso no es así ahora siguiendo con los requisitos de este pacto si se funda la letra A es decir baja venta debe acompañar además el empleador una autorización para que la dirección del trabajo le pida información al servicio de impuestos internos para saber si califica o no esto es sencillo autoriza la dirección del trabajo a que requiere información el servicio de impuestos internos informa informa sí o no no informa nada más no informa informa sí o no si está la letra B y C que tienen que ver con la superintendencia de insolvencia de reprendimiento esa información la entrega ese organismo si está en la letra D se requiere una declaración jurada simple pero también del empleador conjuntamente con sus trabajadores en el sentido de que cumple los requisitos y si se funda la letra D una declaración también jurada la letra D recordemos que era la aplicable a Juan Fernández e Isla de Paz bien hasta ahí los requisitos ahora el pacto en marcha voy a tratar de ponerme un poco en función del tiempo el trabajador una vez que el pacto ya está vigente ¿qué es lo que va a hacer? va a recibir su remuneración por parte del empleador ¿cierto? con la jornada reducida ¿sí? y eso tiene que estar como dijimos en el en el en el pacto de reducción si hay algún trabajador escuchando ¿cierto? ponga atención cómo va a pactar esa cláusula de remuneración porque bien podría darse el caso que le planteé de las comisiones ¿ya? bueno pero en definitiva el trabajador recibe la mitad de las remuneraciones de su empleador o el porcentaje que corresponda a la reducción ¿ya? para este efecto dice la ley se considera el promedio de los tres últimos meses que era lo que habíamos informado luego luego el trabajador además va a tener derecho a percibir remuneración o beneficio solo esporádico ¿sí? aquí la ley fue clara en señalar que iba a recibir los aguinaldos asignaciones bueno en septiembre entonces el trabajador va a recibir si es que la empresa se paga ¿cierto? el aguinaldo de fiestas patria etcétera asignaciones o locomoción o colación etcétera ¿ya? ahora eso es importante porque algunos empleadores en la práctica no lo estaban haciendo entonces el trabajador sí tiene derecho a estos conceptos a diferencia que estaba discutido por allá en el pacto de suspensión todavía ¿qué pasa? ¿qué ha pasado con algunas asignaciones? acá la ley fue más clara este trabajador sí tiene derecho al pago también se está discutiendo si el teletrabajador tiene derecho a la colación y a la locomoción también hay otro tema pero bien en este caso la cuestión está más clara el empleador durante la vigencia está obligado a pagar las cotizaciones previsionales de seguridad social ¿cierto? correspondiente a la remuneración imponible convenida en el pacto es decir a lo que le está pagando el trabajador a partir de eso calcula ¿cuál es el problema de esto? yo lo planteo ahí en la presentación ¿cuál es el problema de la ISAPRE? bien puede ser que un trabajador tenga un plan de ISAPRE ¿cierto? convenido con esta institución que sea por cierto un poquito mayor es un 7% pero resulta que eso está considerado en una remuneración normal pero ahora no tengo la remuneración normal tengo la mitad de la remuneración normal entonces la ISAPRE de todos modos va a exigir el pago íntegro entonces el empleador ¿qué va a hacer? ¿no va a calcular solo el 7%? ¿o va a pagar toda la remuneración? o sea todo el precio del plan convenido con la ISAPRE la verdad es que no hay aquí tampoco al igual que en varias ocasiones no hay respuesta lo único que aparecería sería una recomendación de la SUCESO en el sentido de decirle a sus colegas de la Super de Salud ustedes resuelvan el problema ustedes van a tener que pronunciarse sobre esto ¿ya? la ISAPRE me imagino que irá a querer cobrar su plata porque no nos olvidemos que durante la tramitación de esta ley después de la declaración del estado de emergencia la ISAPRE hicieron algo que llamó mucho la atención y era que en este momento fue donde avisaron que iban a subir todos los planes en este tiempo ¿sí? acuérdense acuérdense de eso y a los colegas de Concepción no nos olvidemos también que las costas ya no están en 400.000 sino que están solo en 100.000 entonces aquí ya tres cositas con la ISAPRE hemos conversado bien los trabajadores tienen derecho a un complemento ese complemento lo va a pagar la FCE con las platas de su cuenta individual si se acaban esas platas va al Fondo Solidario ¿sí? aquí lo que quiero hacer presente es que este complemento en ningún caso va a superar los 225.000 pesos esta información mi impresión es que no está lo suficientemente clara cuando se ha comunicado el pacto reducción es decir si tengo un trabajador que gana un millón de pesos impacta la reducción el empleador le va a pagar 500.000 y quizás él esperaba que la FCE le pagara los otros 500.000 y no es así solo va a llegar a 225 ¿ya? no supera eso y aquí viene el problema que les planteé yo delante de los choferes porque aquí la ley es clara que dice que este tope ¿cierto? o sea el tope 225 se va a aplicar respecto a un trabajador con jornada ordinaria según lo dispuesto en el artículo 22 del código del trabajo y esa es a la que se refiere a 45 pero esta no es la única jornada ordinaria aquí hay otra jornada ordinaria como la de los choferes entonces a partir de esta norma uno pudiese interpretar que como dice 45 22 artículo 22 de su primero quedarían fuera los choferes de carga de transporte de carga interurbana por ejemplo ¿ya? entonces ahí hay un problema que no el legislador se le pasó ¿ya? el límite máximo se va a reducir aunque ahí no hay mucho más que sin carga sigo con el pacto en marcha si hay varios pactos la remuneración que se debe declarar siempre va a ser anterior al primer pacto ¿sí? porque acuérdense que tenemos que declarar las tres últimas remuneraciones fijas y variables entonces puede ser que un mes suscriba el pacto y le pagué la mitad y al segundo mes voy a nuevamente suscribir el pacto las tres últimas no considero esta jornada reducida considero las tres con jornada completa en el fondo ¿no? el complemento no es remuneración no es reta acepto no todos los efectos legales y aquí se repite lo mismo que explicó el profesor Ramírez anteriormente respecto del pago de las pensiones de alimento en una técnica legislativa bastante errática no se entiende mucho habla como que el empleador podría embargar no sé si los empleadores pueden embargar no verse más bien la expresión correcta retener etc. pero reitero lo mismo así que no es necesario que lo explique lo que sí también se agrega es que este este pago del complemento es compatible con otros beneficios establecidos en otras leyes bien y aquí respecto a los empleadores el empleador no puede contratar trabajadores nuevos que realicen las mismas funciones similares a los trabajadores con los cuales pactó la reducción el empleador no puede contratar trabajadores nuevos ¿ya? que realicen la misma función o funciones similares y eso se suscribe al número de trabajadores que escribieron el pacto ahora si requiere contratar a otros trabajadores para otras funciones debe ofrecer la vacante primero a los trabajadores que tienen contrato vigente ¿cierto? y que haya impactado este pacto de reducción pero la ley aquí es clara en el sentido de que no puede contratar nuevos trabajadores pero después cuando dice y si va a contratar para otras funciones ofrézcasela primero a los que están en el pacto de reducción pero basta con el ofrecimiento ¿cierto? no tendría otro requisito y ahí se establecen cuáles son las multas en el caso de incumplimiento de esta regla de esta ley si es micro o pequeña empresa que es la micro en la que tiene un trabajador hasta nueve y la pequeña en la que tiene diez hasta cuarenta y nueve la multa va de una a diez unidades tributarias mensuales la mediana que son empresas que tienen cincuenta trabajadores hasta ciento noventa y nueve trabajadores la multa va de dos a cuarenta UTM y en la gran empresa que son las que tienen más de doscientos trabajadores la multa va de tres a seis unidades tributarias mensuales bien eso con el pacto en marcha término del pacto ¿cómo se termina? primero porque se acaba la vigencia que el mismo pacto establece una vez que se acaba la vigencia las partes vuelven al estado anterior es decir vuelvo a mi jornada habitual y la dirección de trabajo también planteó en este dictamen que las partes eran absolutamente libres para ponerle término al acuerdo antes de la vigencia programada es decir yo pacté con mi empleador que este iba a durar hasta qué sé yo el 30 de septiembre pero resulta que hoy el 3 de julio decidimos ponerle término lo podemos hacer la dirección del trabajo administrativamente ha dicho que eso es lícito bien puede ocurrir también que termine el contrato de trabajo ya durante la vigencia del pacto o una vez que este finalice aquí lo que se hizo a partir también de la ley corta era decir que en ese caso las remuneraciones a considerar para efectos de años de servicio etcétera eran las que existían antes del pacto entonces lo que se quiso evitar aquí que algún empleador dijera bien vamos a reducir jornada como le voy a pagar la mitad aguanto tres meses y en tres meses a partir de ese monto calculo la indemnización y me ahorro plata no el pago de las indemnizaciones corresponde al periodo anterior y en este caso no va a ser aplicable lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 19.728 ¿qué es lo que se refiere a este caso? este caso se dice que este seguro de esta ley que estamos conversando es tripartito es tripartito porque financiado por el empleador financiado por el trabajador y financiado en el estado cuando ingresa plata a este fondo solidario bueno la ministra dice que esta plata no es de los trabajadores dijo que los trabajadores no estaban ahorrando esta plata que era del empleador se equivocó pero bueno y yo a partir de la aplicación de este artículo de las 13 yo la verdad es que discuto a veces si se trata efectivamente de un financiamiento tripartito o si lo que esconde este seguro es el ahorro para la empresa ¿por qué razón? porque no sé si todos saben pero cuando el empleador despide a un trabajador por la causal de necesidades de la empresa lo que hace es descontar todo lo que le aportó al trabajador durante la vigencia del contrato ¿sí? le dice yo te aporté 500.000 pesos ahora tú trabajador devuélvemelo entonces yo lo veo esto más como un ahorro para el empleador y voy todos los meses aportando algo que después sé que voy a poder retirar en la medida que aplique esta causal ¿ya? pero en este caso en particular no lo va a poder aplicar ¿cierto? respecto de las cotizaciones que fueron parte de las cotizaciones entregadas conforme a esta regla otra cosa que aparece ahí dice relación con la comunicación del finiquito etcétera pero esperemos que no hayan tantos despidos bien organizaciones sindicales lo dejé como un punto aparte porque es un poco triste pero dos cosas el empleador tiene que consultar a organizaciones sindicales si es que hay ¿cierto? si es que puede pactar reducir por nada con sus trabajadores eso es todo consultar el legislador así entiende a la organización sindical con una consulta ¿cómo puede hacer esta consulta? la verdad es que no lo dice pero basta con la consulta señores dirigentes ¿puedo hacer esto? ¿qué les parece? y con eso estaría cumpliendo la ley absolutamente débil creo yo el rol que se le está sin jugar a la organización sindical y por otra parte la organización sindical puede suscribir los pactos pero debe reunir los mismos requisitos que ya hemos visto es decir por trabajador etcétera es poco práctico quizás ¿ya? bien vigencia de la ley la vigencia de la ley respecto de los pactos de reducción de jornada va la letra D la que dijimos que era acto de autoridad ¿cierto? para proteger la seguridad de los trabajadores y para mantener la multitud de operacional del negocio en el fondo va a regir por un plazo de seis meses seis meses seis meses y esos seis meses se cuentan seis meses de la entrada en vigencia de esta ley ¿cuál es el problema que veo yo aquí? y dice que esa causal seis meses es decir si esto entra en abril en vigencia la ley de abril en adelante seis meses pero ¿qué pasa si aplico la reducción temporal hoy día y la planteo hoy día por cinco meses? no sé si queda claro ese problema evidentemente me voy a pasar de los seis meses que plantea la ley entonces lo que no queda claro es que si la entrada en vigencia para la para la presentación de la causal dura seis meses o porque yo aquí con esta podría el quinto mes al décimo quinto día puedo presentar el pacto por cinco meses más es decir podría esta ley tener aplicación práctica en esta causal hasta febrero del otro año entonces ahí también es un tema que queda un poco en la duda y las disposiciones del título segundo es decir pacto de reducción de jornada completa dura hasta el último día del mes décimo a la entrada en vigencia aquí también el mismo problema que les planteaba adelante doctrina administrativa con esto ya voy terminando la dirección del trabajo lo primero que saca un dictamen explicando el sentido de la ley en general es reiterar los efectos de la ley y lo que es lo que interesa creo yo que es importante que en una misma empresa puedo suscribir con algunos trabajadores pacto de suspensión y con otros puedo reducir jornada dentro de la misma empresa es decir sería obligatorio hacer lo respecto que una empresa tome la edición para todos la misma lo que les dije que la dirección del trabajo estima que se puede dejar sin efecto un pacto aún antes de la vigencia que se había programado y lo otro los trabajadores exceptuados de la jornada y se han dictado tres circulares ya para efectos de llevar a la práctica las disposiciones de esta ley que el 38 la 39 y la 46 todas del 2020 la suceso que ha dicho por su parte relativa a la deducción retención y remesa de las cuotas de créditos sociales son trabajadores que pidieron un crédito social en la caja en este caso lo que señala la superintendencia de seguridad social es que se pueden efectuar descuentos de cuotas de crédito social sobre el monto que percibe el afiliado por concepto de remuneración pero del complemento no es posible porque eso dijimos que no era remuneración entonces sobre la remuneración si puede efectuar el descuento del crédito social y en esta doctrina lo que hace también es decirle un poco a las cajas oiga usted tiene que participar también de esta especie de negociación trate de llevar los montos cóbrelo más adelante etc. Respecto de la misma suceso señala que por el pacto de suspensión y esto aquí le robo un poco la materia al profesor Ramírez por el pacto de suspensión no se suspende la calidad afiliada a una caja suspendido sigo siendo sigo como trabajador sigo estando afiliado a esa caja la licencia médica durante la vigencia del pacto de reducción también de la suceso señala que en este caso lo que se considera para efectos del pago del subsidio por incapacidad laboral son los tres meses anteriores más próximos al inicio de la licencia pero yo pudiese ser que esos tres meses justo coincidan con los periodos que estuve con jornada reducida por tanto mi remuneración evidentemente va a ser menor la superintendencia dice bueno en ese caso se le pagarán conforme a esa remuneración menor pero agrega que el subsidio por incapacidad como va a estar asociado solo a una media jornada el trabajador de todos modos según la suceso podría recibir la plata desde la AFC el complemento porque dice que son compatibles respecto de la asignación familiar la suceso también dice que los trabajadores que tienen derecho a las prestaciones de la ley pacto reducción en esta hipótesis ¿cierto? las asignaciones el familiar lo tiene que pagar el respectivo administrador el respectivo empleador y hasta aquí sigue habiendo más doctrina administrativa va probablemente va a seguir conversamos también con el profesor Ramírez que ya hay otro proyecto de ley que se va a discutir próximamente que va a modificar esta ley entonces estamos en una vamos a estar en un constante cambio y vamos a tener que seguir todos estudiando cómo hacemos que esto efectivamente opere y que las platas lleguen donde tiene que llegar y discutir si es que esto era el mejor mecanismo o no eso creo yo que quedó pendiente se tomó una posición sin consultarle como dije a mucha gente organizaciones instituciones funcionarios de trabajadores funcionarios y trabajadores de estas empresas finalmente creo que los pactos también han tenido un problema en la aplicación práctica no hay mucha información sobre todo los que se han suscrito han sido suscritos de manera presencial en las oficinas de la inspección del trabajo como dije también me parece que el trabajador debería tener conciencia antes o claridad antes de la sucesión del pacto si cumple o no con los requisitos y como ustedes vieron son requisitos bastante técnicos bastante rigurosos en algunos casos por tanto hay que tratar de que se cumplan mi impresión también es que la ley de aplicación restrictiva ya atendía la infinidad de puntos que exige para aplicar la ley no es que cualquiera pueda acceder a estos beneficios como ustedes pudieron ver y traté de ser lo más rápido posible en función del tiempo gracias si aquí vamos a ver si es que hay alguna cosa que podamos aportar muchísimas gracias Erick muchísimas gracias Gabriel la verdad es que es un tema como ustedes mencionan sumamente extenso y que podría tenernos mucho tiempo acá conectado les agradecemos todo lo que nos han enseñado yo creo que hemos aprendido bastante y el chat tiene varias consultas en honor al tiempo me gustaría que pudiésemos al menos responder unas tres o cuatro ya por ejemplo Natalie menciona y pregunta ¿qué sucede si los trabajadores tienen un contrato antiguo anterior al seguro de cesantía y nunca se acogieron a este seguro? Hoy se encuentran con barreras sanitarias que le impiden ir a trabajar ¿cuál es la obligación y o las facultades del empleador respecto al pago de los sueldos? José Ramírez usted o yo como quiera o como implementemos los dos mira se agradece la pregunta y además hay varias cuestiones que dicen en relación con lo que hablamos en un principio respecto de los principios del derecho del trabajo y de cómo esto es una ley que yo tengo mis aprensiones las vuelvo a reiterar no soluciona todo hay que darle una solución práctica a muchas cosas y la interpretación final va a recaer en los tribunales de justicia ¿cuál es mi opinión al respecto en la pregunta en concreto? o sea de hecho las personas que no tienen anteriores al 18 de octubre del año 2002 cuando se crea el seguro de cesantía no tienen este fondo ¿qué va a pasar con esas personas? bueno cuestión similar con lo que ocurre con las personas que están con informalidad laboral y cuál sería la obligación del empleador Eric dijo algo que es técnico y que no es muy conocido y me gustaría referirme muy brevemente a una institución para los que no son colegas que pueden como se llama que no se le ha explicado el trabajador también tiene derecho a terminar su contrato de trabajo cuando no cumple el empleador sus funciones su obligación principal cuál es de prestar su otorgar el servicio convenido enterar las cotizaciones previsionales etc y dar las condiciones también sanitarias que está esta obligación está en el artículo 184 y en el 184 dice incluso dice que el trabajador hasta podrá él suspender su si está en riesgo su salud suspender su su relación laboral o sea suspender la prestación de servicios si es que no se no se dan las condiciones para que ésta se resguarde eficazmente su su vida había consideración de todo lo que acabo de señalar primero un trabajador no solamente puede ser despedido sino que el trabajador también cuando ve que existe un incumplimiento a su contrato de trabajo él puede solicitarle al tribunal porque tiene el autodespido tiene que ser declarado por un tribunal pero primero tiene que comunicar el autodespido mediante una carta esa carta se la tiene que despachar al empleador por eso se llama autodespido es el trabajador quien se despide por un incumplimiento contractual por parte del empleador el trabajador se autodespide y que es lo que pide en definitiva su indemnización por año de servicio sustitutiva el aviso previo el aumento va a depender de la causal que se grima si hay incumplimiento grave que generalmente es la más común el 50% del aumento de los años de servicio más podría llegar a ser si existieran conductas de acoso laboral ojo que también el acoso laboral puede ser la obligación que se le hace al trabajador de suscribir algún pacto podría ser existir una serie de maniobras en contra del trabajador para que suscriba el pacto de suspensión como lo ocurrido u otra como se llama o preste servicio en condiciones inseguras que también podría llegar a ser bueno en principio el trabajador ahora a la pregunta en concreto el trabajador que no está como se llama en la FEC no puede seguir acceder a los seguros de cesantía la obligación del empleador es pagar la remuneración al trabajador si está prestando el servicio si no lo presta y y podría como se llama eventualmente si el trabajador no está recibiendo la remuneración auto despedirse o si este como se llama se le ha constreñido de alguna forma un pacto también podría auto despedirse esa sería creo la la solución a esta respuesta pero si Eric piensa distinto puede complementar lo que le acabo de decir bienvenido bienvenido no profesor pienso que quisiera agregar una cosa si es que una persona no puede acceder porque distintas razones y hay una barrera sanitaria corto sanitario un acto de autoridad hay que tener un poco de ojo la doctrina de la erección del trabajo presenta un problema técnico que plantea que en este caso como existe este acto de autoridad habría un caso fortuito si hay un caso fortuito el empleador no estaría obligado a otorgar el trabajo y el trabajador no estaría obligado a prestarlo ni tampoco a recibir remuneración pero lo que se agrega también es que esta materia finalmente va a ser discutida en tribunales tiene que ser discutida en tribunales ya sea como plantea el profesor Ramírez a partir de una demanda de autodespido de despido indirecto pero también se podría presentar una demanda por pago para que me paguen esa plata ¿sí? entonces con relación laboral vigente es decir sin pensar en irme del trabajo presento una demanda por ese cobro de esa prestación porque yo creo que me corresponde el pago ¿por qué? ¿cuál sería el fundamento? el fundamento es lo que conversábamos al principio que tiene que ver con el riesgo de la actividad si la actividad es patrón el riesgo de la actividad es patronal el trabajador no debe asumir el riesgo no debe asumir cuando digo riesgo no es del COVID estoy hablando del riesgo de la actividad ¿sí? si yo tengo una empresa yo asumo el riesgo si me va bien o me va mal ¿cierto? yo empleador asumo el riesgo el riesgo no se traslada al trabajador por ningún motivo ¿ya? porque eso es alejarse y eso sería volver básicamente 120 años atrás en lo que llevamos avanzado en materia de derechos de trabajo eso sería volver a las cavernas así que yo espero que si es que estas materias se judicializan esa sea como la mirada de los tribunales eso es lo que yo al menos espero desde desde mi modesta cierto lugar como profesor de la universidad si hacemos eso si los tribunales van a salir con esa necesidad digamos de no pago y caso por tuito transferencia de riesgo va a estar complejo gracias gracias otra consulta dice como empleador ¿dónde puedo reclamar cuando son rechazados mis trabajadores AFC y cumplen con los requisitos? uno recibe un correo que dice rechazado y nada más efectivamente no dice nada más dice que se rechaza no da explicaciones ahí yo por ahora no conozco no conozco pero aquí me parece que quizás quizás una alternativa rápida sería vía recurso de protección creo que por ahí van a entrar algunos si ya no se me ocurre una alternativa más rápida para poder acceder para poder claro la otra sería demandar pero en un juicio y como comentaba el profesor Ramírez vamos a tener aquí problemas porque se están demorando la audiencia etcétera quizás un recurso de protección pudiese ser la alternativa para tratar de resolverlo de manera rápida concuerdo plenamente con Eric o sea creo que la la vía posible el recurso el reclamo primero se establece de hecho un derecho a reclamo ante la misma administradora pero no sé si eso ha sido efectivo ¿no? pero la vía sería porque sería arbitrario sería ilegal es la única forma más efectiva no existe conocimiento tampoco por esta parte de que se haya intentado pero sí me ha llegado la consulta a propósito de esto y esa ha sido la solución que creo que es la idónea quería detenerme si una cosa que dijo el profesor Eric sobre la transferencia de riesgo y eso es un asunto súper delicado y complejo de esta situación y por eso yo también vuelvo a insistir que esto está reñido con los principios de derecho al trabajo el de quién es el riesgo de la pandemia ¿cierto? de quién es el riesgo de esta situación podríamos decir no es de nadie pero alguien tiene que soportar los riesgos y el asunto que está diseñado esto tanto la ley porque la prestación en definitiva se está dando por el seguro de cesantía se le está haciendo la transferencia de riesgo en esta ley al trabajador eso es lo curioso ¿cierto? y eso es lo que también está reñido con los principios de derecho al trabajo eso es casi muchas muchas gracias otra consulta dice ¿qué pasa con los colegios que debieron cerrar sus aulas? ¿podrían acogerse a la prestación de suspensión por acto de autoridad? en este caso ¿podrían existir docentes con pacto de teletrabajo y funcionarios administrativos con suspensión o reducción de jornada simultáneamente? ya a ver maravilloso yo soy tema de los colegios ¿por qué? porque aquí hay un problema a ver lo que yo planteé adelante era que según la doctrina de la dirección del trabajo puedo tener pacto de suspensión con algunos trabajadores con otras reducciones etcétera pero aquí se agrega una nueva materia que tiene que ver con el teletrabajo ¿sí? eso entiendo que esa es la pregunta los profesores están haciendo teletrabajo están haciendo sus clases ¿cierto? etcétera etcétera a través de esta modalidad como nosotros por cierto profesor Ramírez entonces aquí lo que surge es saber si este porque entre medio de todo esto sale la ley de teletrabajo ¿sí? y esa ley tenía tres meses para poder comenzar a aplicarse etcétera etcétera se dicta una ley de teletrabajo exige que se firme un anexo ¿cierto? y ese anexo debe ser suscrito por las partes etcétera etcétera una serie de obligaciones el empleador debe poner garantizar seguridad etcétera los elementos bla 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 uno no se puede ver mucho más en eso y la pregunta que surge bueno ¿y los profesores tienen que suscribir ese anexo o no lo tienen que suscribir? ¿por qué surge la duda? porque el teletrabajo supone un acuerdo yo como mi empleador le pongo de acuerdo para teletrabajar ¿cierto? independiente de la pandemia independiente de cualquier cosa pero en los casos de los profesores no existe ese acuerdo porque ha sido una imposición y no de los colegios necesariamente sino que ha sido una imposición desde las autoridades educacionales que le dicen usted tiene que tener el colegio cerrado pero siga dando ¿cierto? siga educando a sus alumnos entonces si es que es así esto no es un acuerdo si no es acuerdo la pregunta que surge es bueno ¿debo hacer el anexo? no sé si me logro explicar bien ¿debo hacer el anexo o no lo debo hacer? ¿ya? esta duda hoy día está instalada y sobre todo porque ya habiendo transcurrido más de tres meses de vigencia de la ley de teletrabajo comienza ya puede ser fiscalizada ¿cierto? y todo lo demás ahora entre nosotros y de que de aquí no salga ocurre que el gobierno tiene que sacar un reglamento para poder aplicar esta ley y ese reglamento no está fue ingresado a la Contraloría pero fue retirado entonces por ahora estamos todavía todos así como dando palos de ciego porque la autoridad no no ha sacado ese famoso reglamento ¿ah? ahora yo creo que si se hace la consulta si es que algunos de ustedes se encuentran en esa situación pienso que hacer la consulta ya sea a la Cerebia de Educación derechamente o a la superintendencia creo que la respuesta va a ser ¿sabe qué? pregúntenle a otro organismo en este caso creo yo que va a ser la Dirección del Trabajo y la Dirección del Trabajo aún no hay dictamen ni respuesta sobre esta consulta ¿ya? así que por ahora ahora si yo fuese asesor de empresas cosa que no lo soy de todos modos le diría ¿sabe qué? firmemos el anexo de teletrabajo y nos evitamos estos problemas ¿cierto? los trabajadores los profesores lo que mayor principalmente están reclamando es no me mande por favor no me mande corre a las 2 8 de la mañana ¿ya? eso y es absolutamente absolutamente entendible es decir todos queremos desenchufarnos un poco de esto estamos en una pandemia está todo complicado entonces creo que los reclamos de los profesores vienen también por ese lado un exceso de trabajo lo que ya todos sabemos cómo trabajan los profesores tienen su obra de clase pero eso es que preparan o revisan pruebas y todo lo que todos vamos a escuchar y la deuda histórica por cierto eso es lo que podría decir yo de los profesores no dije nada porque todavía no está resuelto el tema pero está la duda planteada Don Gabriel hola ¿cate bien? sí ¿cate bien? sí alguien me habla ¿quién habla? hola hola buenas tardes hola Enrique Centeno profesor ¿cómo está? bien usted muchas gracias bien ahí lo veo hola he estado pero tengo problemas con el video bueno quiero saludarlo a todos y muchas gracias a los profesores muy bien incluidos mis colegas se nota el dominio del tema muy buenas tardes pero permítame hacer una no sé si puedo hacer una observación o agregar un algo a la a lo que se está respondiendo en este rato profesor ya tiene la palabra así que haga uso nada más de ella muchas gracias bueno disculpe mire a ver dentro de los trabajos que yo hago yo trabajo con una dirección de administración de educación municipal lo que son los conocidos con los los DAEM entonces precisamente lo que está hablando el profesor Edith es que no hemos dado cuenta de la siguiente situación el tema del del teletrabajo está pensado para todos aquellos funcionarios del DAEM que se rigen en este caso nuestro que se rigen por el código del trabajo que son todos los asistentes de la educación pero respecto a los profesores nos hemos encontrado con la siguiente situación que ellos no se rigen por el código del trabajo sino que se rigen por su propio estatuto por tanto ya tenemos esta discusión o este problema que estamos tratando de solucionar porque como como dice el profesor Carrasco efectivamente no hay un pronunciamiento todavía de la autoridad a pesar de este de que exista esta ley nueva la 20.120 creo que no recuerdo el número entonces ese es el inconveniente que tenemos y aparte de eso que la ley habla de que esto se trata de un acuerdo es decir yo necesariamente trabajador tengo que estar de acuerdo con mi empleador para que pueda entrar en el teletrabajo si no estoy de acuerdo lamentablemente el empleador no puede obligar al trabajador a concurrir al trabajo ya y existe además una serie de requisitos existen requisitos de acuerdo de escrituración de donde se va a realizar el teletrabajo si lo voy a realizar de aquellos que yo puedo realizar en cualquier parte o bien solamente en mi domicilio existen también algunos requisitos en cuanto a la seguridad es decir que el empleador debiera enviar a un prevencionista de riesgo o bien a la mutual para que vayan a la casa del funcionario para ver si están las condiciones de seguridad para que este trabajador preste su servicio ¿ya? entonces hay una serie de situaciones pero principalmente el tema de los profesores que se rigen por otro estatuto es que donde tenemos nosotros el problema es que estamos tratando de solucionarlo entonces apenas tengamos la solución yo me comprometo a enviarles las noticias a la universidad y decimos miren nosotros lo hemos solucionado de esta manera ¿ya? gracias don Gabriel quería agregar algo más a la respuesta no le iba a felicitar porque de hecho en cuanto a lo que decía respecto del anexo Eric es lo que yo habría dado como solución para la empresa ustedes saben mi ejercicio profesional yo sí soy asesor también de empresa y de trabajadores hago las dos cosas la forma correcta de entender esta profesión en todo caso pero creo que es lo más sano o sea esto regularlo con un anexo tal como lo establece el código del trabajo y también siempre en materia de dudas porque esta ley da muchas dudas es muy técnica es muy tediosa hay una pluralidad también normativa ya dije que hay que revisar la resolución 88 la 133 del Ministerio de Hacienda reglamentos que se van a tener que crear es ário el tema pero la solución que encontremos y que van a encontrar los tribunales siempre tiene que ser vista desde la perspectiva de los principios del derecho del trabajo es decir si tenemos alguna duda tiene que encontrar la interpretación que sea más favorable al trabajador y no al empleo muchas gracias y la última pregunta ya en honor al tiempo ¿qué ocurre si mi empleador me obliga a firmar la suspensión de trabajo? ¿qué puedo hacer? en el mismo orden de idea yo creo que está como un poquito ya como contestada ¿cierto? que el si no puede existir una obligación a firmar un pacto ¿ya? porque es un consentimiento sea cualquiera sea la suspensión o los pactos que está mencionando el profesor Erick Carrasco ello podría ser constitutivo dependiendo la forma en que se realiza de un acoso laboral podría ser ¿cierto? o tal vez hasta incluso discriminación podría llegar a ser una acción de tutela pero lo que se ve como más claramente es eventualmente un autodespido o un despido indirecto o sea que el el trabajador bueno primero también puede hacer la denuncia en todo caso y como está Erick a la inspección del trabajo que está ocurriendo esta situación ¿cierto? pero si ya el el de hecho bueno la fiscalización la ley la entrega a la dirección del trabajo lo puede también poner en conocimiento el trabajador eso en todo caso no es nuevo la ley la dirección del trabajo tiene estas facultades establecidas en el DFL1 pero en un plano derechamente judicial creo que la acción pertinente sería esa el el autodespido si es que no se no se quiere conservar ¿cierto? la relación laboral y ese es el problema del derecho del trabajo y me remito a lo anterior no existe un pie de igualdad ¿cierto? no existen dos condiciones que estén en las dos partes que estén en las mismas condiciones entonces muchas veces pese a que exista el derecho y la posibilidad esta situación de facto en que existe una parte que tiene mayor poder negociador y otra que tiene menor poder negociador naturalmente la que tiene menor poder negociador a veces muchas veces agacha la cabeza y soporta este tipo de situaciones pero existen los mecanismos a eso gracias gracias Eric ¿algo que agregar? no la verdad la verdad es que la situación de las amenazas no es nueva y no guarda exclusivamente relación con esta ley hay amenazas por cualquier otro tipo de modificaciones que ocurran en el interior de las empresas cambios de comisión etc vamos a ver probablemente luego una empresa que va a cambiar su nombre que va a pasar a París pero los trabajadores ya están reclamando amenazas respecto de modificar a esta nueva figura que va a ser París Express y eso va a hacer que pierdan no van a tener las mismas condiciones de remuneraciones y esto no está asociado al COVID y esto es reflejo de lo que el profesor Ramírez ha insistido en varias oportunidades no partimos de la base de que las partes sean iguales y hay desigualdad y por eso existe el derecho al trabajo la amenaza horrible que así sea el problema que tiene es el problema de la prueba como prueba que efectivamente me están amenazando pero eso será en materia de tribunales o de denuncias por afectación a la integridad psíquica de las personas que ni siquiera puede ser acoso sino que a mí esta amenaza del empleador me afecta en mi psiquis y eso constituiría eventualmente podrías llevar adelante una denuncia por tutela y lo otro es que va a ser súper honesto yo creo estimo que aquí tenemos por lo menos cuatro años del fantasma del que no pierda la vega aquí yo no sé si da esto pero yo creo que reformas laborales importantes no vamos a tener de aquí a cuatro o cinco años más porque todo siempre va a estar que no que no se puede que el trabajo hay que mantener etcétera y lo otro que también quiero decir es que los índices de desempleo no están considerando los trabajadores que están sujetos a los pactos que nosotros vimos hoy día y son trabajadores que están recibiendo por cierto no la misma cantidad de plata que ganaban los trabajadores por ejemplo que los que viví yo de pactos reducción de jornada y con esto termino no reciben la mitad de su sueldo más un complemento del 25 pero para generar esa plata están gastando los mismos que gastaban antes de la pandemia porque igual tienen que ir todos los días al puesto de trabajo igual tienen que comer igual tienen que desayunar etcétera etcétera se gastan los mismos para generar menos entonces esto nos va a poner a prueba harto rato en materia laboral cuando partió la pandemia yo conversé con algunos colegas y los abogados nos agarraron un poco la cabeza y decimos ¿qué podríamos hacer para ayudar en esta situación? y la verdad es que la conclusión fue sí, espérate que los médicos resuelvan y nos ayuden a todos a salvar nuestras vías pero después vamos a aparecer nosotros y los contadores y los recursos humanos porque aquí se va a venir creo yo una cantidad importante de inconvenientes laborales principalmente y quizás seguro etcétera y otras cosas creo que bueno ahí te dejo para que cerramos gracias don Gabriel don Eric la verdad es que ha sido un honor tenerlo en esta conferencia a nombre de la institución le doy las gracias por esta excelente conferencia en realidad yo creo que aprendimos bastante aclaramos hartas dudas esperamos que haya otra oportunidad no sabemos si online o presencial en que podamos también ahondar en otros temas a todos los asistentes agradecemos su compañía agradecemos el que puedan pertenecer a este ciclo de conferencia y les dejamos cordialmente invitados para la próxima conferencia de este ciclo que va a ser dictada por la fonodióloga Alejandra Sepúlveda y cuyo tema es dispacia después de intubación por COVID-19 ya un saludo grande para todos nos estaremos viendo en otra oportunidad hasta luego gracias hasta luego hasta luego fantástico don Gabriel don Eric los felicito a ambos por la hora de esta felicitaciones nos vemos se cuidan que tengan un buen fin de semana hasta luego gracias chau nos vemos chau chau